... ...pues vamos a celebrar ahora el 25 aniversario... ...de cuando se fundó la Asociación Villa del Escorial... ...fueron una serie de Cádiz que había en la herrería... ...en la cual se juntaron para poder hacer este... ...este campito... ...en el cual pues trabajamos... ...porque lo hicieron todos ellos... ...ha ido evolucionando... ...pues... ...despacio... ...porque al principio no había... ...como si dijéramos muchos medios para poder hacerlo... ...y fue... ...al hacerlo entre ellos pues iba despacio... ...después ya... ...la cosa empezó a tomar un poco de... ...se fomentaron los ocios y demás... ...y entonces ya cogió otro tipo de auge... ...antes era rústico... ...y ahora sin embargo la Federación nos ha dado... ...como verde... ...porque tenemos todos los grines... ...los antegrines y los tips de salida... ...todos en verde... ...somos una asociación sin ánimo de lucro... ...tenemos 114 socios... ...en los cuales son los que... ...conseguimos pues mantener el... ...el campo... ...estamos abiertos a que venga todo el mundo... ...porque es lo que nos gusta... ...que vengan toda la gente de fuera... ...porque tenemos unos precios muy asequibles... ...para los socios... ...es jugar un euro al día... ...y los sábados y los domingos dos euros... ...para las demás personas... ...son unos precios muy baratos... ...en los cuales pues nos gusta que venga gente... ...para que conozca nuestro campo... ...este año vamos a dar... ...dos torneos de la Federación Madrileña de Gol... ...y nosotros todos los fines de semana... ...cada 15 días... ...tenemos torneos interiores nuestros... ...en el 25 aniversario vamos a dar... ...a los fundadores... ...de la asociación... ...pues una placa en reconocimiento a... ...a sus méritos y a su buen hacer de... ...aquí en el campo... ...entre ellos el presidente primero fue... ...Félix Piñuela... ...y después los diseñadores... ...fueron... ...Freddy Lili... ...y Alfredo Davilla... ...Yoeno... ...tengo a algún presidente... ...¿de la venera...? ...¿Puººººººººººººººººººººººººººººs... ...o燃에게 las imágenes...